Hoy juega la selección mexicana el último gran partido de preparación, jugarán allá en Europa. Ya están pues a nada de comenzar la competencia, la justa mundializa, como dicen los especialistas del fútbol. Bueno, pues vamos contigo Inés Torres, que nos tienes porque también hubo básquetbol, que es tu deporte favorito. Adelante, por favor. Los deportes en Fórmula Noticias, fin de semana. Muy buenos días, Jaime y Auditorio. Hoy tenemos mucha información deportiva, así que, ¿qué les parece si iniciamos? El camino rumbo al Mundial Rusia 2018 está por concluir. Hoy la selección mexicana jugará su último partido amistoso ante su similar de Dinamarca. La cita es a las 13 horas. Otros partidos amistosos que resultan bastante interesantes son Hungría contra Australia a las 10.30 horas. Suecia, el rival de nuestro país en el tercer partido de fase de grupos del Mundial, se enfrenta a Perú a las 12.15 horas. Y Francia contra Estados Unidos a las 14 horas. En el torneo Esperanzas de Toulon, la selección sub-21 se medirá hoy a las 11.30 de la mañana a su similar de Inglaterra en la final del torneo. El equipo mexicano se ha convertido en uno de los protagonistas del certamen, aunque los ingleses son ligeramente favoritos por ser los campeones vigentes. En la final del básquetbol de la NBA, ayer los Warriors de Golden State ganaron el cuarto partido a los Cavaliers de Cleveland por un marcador de 108 a 85 puntos, con lo que barrieron la serie cuatro partidos por cero y se convirtieron en campeones por tercera vez en cuatro años. El trofeo de jugador más valioso fue de nueva cuenta para Kevin Durant. En el automovilismo, no pueden perderse mañana la séptima parada del Mundial de Fórmula 1 con el Gran Premio de Canadá, ya que Hamilton lidera la clasificación con 110 puntos, seguido de Fetel con 96 y de Richardo con 72. En el tenis, la edición de Roland Garros 2018 llega a su conclusión este domingo a las 8 de la mañana con la final masculina, entre el austriaco Dominic Thiem, que llega a su primera final del torneo parisino, y Rafa Nadal, quien es el vigente campeón y que sin duda luchará por coronarse por undécima vez. En el box, Yenadi Golovkin, al no cumplir la defensa obligatoria que pide la Federación Internacional de Boxeo, el organismo decidió desconocerlo como campeón, pues no defendió su cinturón ante el retador oficial, Serguéi Derbachenko. Por lo que Golovkin se queda con los campeonatos de peso medio del Consejo Mundial de Boxeo y la Asociación Mundial de Boxeo, y se encuentra negociando una segunda pelea con el Canelo Álvarez. En la Copa Mundial de Natación que se lleva a cabo en China, los mexicanos Jairo Campo y Romel Pacheco consiguieron medalla de bronce en la modalidad de trampolín de 3 metros sincronizado varonil. Hasta aquí la información deportiva, regresamos contigo Jaime y que tengan un excelente fin de semana. Los deportes en Fórmula Noticias fin de semana. Gracias a Inés Torres, vamos a una pausa, 9 con 3, estamos de vuelta.